Inventario 18BE-106 corresponde a un vehículo Nissan Tida modelo 2013 color arena Este vehículo es una recuperación de robo Facia delantera presenta varios tallones, el cofre, ligeros rayones El motor aparentemente completo, cuenta con batería, portafiltro de aire, computadora y caja de fusibles El aceite de motor sucio La fascia descuadrada al lado izquierdo Cuenta con rines placasero con tapones, llantas desgastadas, un 30% de vida Parabrisas no presenta daño, cuenta con antena Ligeros rayones en las puertas, el espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, vehículo automático, cuenta con estéreo original El interior sucio Pasamos al interior, en la parte trasera Varios tallones en la fascia trasera Pequeñas abolladuras en la tapa cajuela Las llantas un 40% de vida Los tapones de los rines rotos El espejo completo Gracias por ver el video